que tal amigos como estan yo soy bean monkey y esto es paladins y como lo prometido es deuda este es el vídeo del cuarto sorteo para las beta keys y como en el vídeo anterior en el que se llama como quieren el sorteo les pregunté pues como querían que hiciera el sorteo si con una dinámica diferente o pues nada más dejando su comentario con el correo pues para que vean que si leo sus comentarios aquí está de regreso esa dinámica para participar únicamente tienen que estar suscritos al canal darle manita arriba el vídeo y dejarme un comentario en la parte de abajo con su correo yo participo y el correo entonces para aquellas personas vi algunos comentarios que me estuvieron dejando en ese vídeo que les comento en el que se llama como como quieren el sorteo y algunos comentarios que me dejaron con un con el correo este con su correo electrónico no y pues tengo decirles que ese vídeo no cuenta como sorteo entonces si ya comentaron allá comenten en este también para que puedan ser partícipes de ese sorteo para que pues puedan ser ganadores de una beta aquí y es así de sencilla la la dinámica nada más darle like al vídeo de enle manita arriba a este vídeo después pues tienen que estar suscritos al canal y dejarme en la parte de abajo de los comen en los comentarios su correo escrito entonces pues compartan este vídeo para que las otras personas sepan de que también tengo un vídeo que les dije que si llega a los 30 likes a las 30 manitas arriba voy a subir hay cabrón aquí mediano me dejó pasar ese pinche box bueno si llega a las 30 manitas arriba voy a a sortear a vaya a hacer el otro sorteo de beta keys tiene 24 likes 24 manitas arriba únicamente eso faltan seis entonces vayan a ese vídeo también y denle manita arriba para que yo suba otro vídeo sorteando beta keys aún ya haya subido este si hoy mismo llega a los 30 mañana les estoy subiendo el vídeo con ese sorteo y pues yo creo que el día de mañana voy a subir este otro otro vídeo pero con el modo de juego de de este de league of legends el cual está ahorita que surf entonces pues ahí para que no se me espante no de este vídeo voy a dar un tiempo yo creo de aquí hasta el miércoles voy a dar para que le den manita arriba el vídeo dejen su comentario y se suscriban al canal para poder ser partícipes y pues como ya saben el ganador pues será elegido al dedazo o sea no voy a tener que hay mi favorito no únicamente va a ser este elegido así al azar y bueno amigos este yo les dejo este vídeo compártanlo denle manita arriba recuerden que les dejo en la descripción del vídeo cómo pueden ganar la beta aquí y pues por mi parte ha sido todo yo soy b monkey recuerden que pues apoyen en el canal para que yo pueda seguir haciendo este tipo de vídeos para que yo siga subiendo mejor contenido y pues gracias por su apoyo que me han brindado hasta ahorita gracias por la preferencia y pues gracias por ver suscribirse y comentar nos vemos en el próximo vídeo de paladins bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.